Hola, soy Ezequiel de Homey, estoy en un departamento amoblado en la comuna de Santiago junto con una habitación y un baño, tiene terraza y vista despejada azul cuenta con piso de porcelanato en todo el departamento la cocina está totalmente equipada y amoblada cuenta con encimera, horno, campana, microondas, freezer, refrigerador elementos de cocina, tiene por aquí lavadora cuenta con luminaria instalada, al igual que cortinas roller tenemos por aquí la habitación, con cama de dos plazas sus cortinas cuenta con un amplio walking closet por aquí y el baño es en suite, con tina y con extractor el departamento está totalmente equipado y está cercano a la estación de Metro Universidad Católica de la línea 1 se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers laرة más allá de los trozos